Música ¿Qué tal murcilocos? Pues si, estamos tristes El equipo no pudo conseguir la victoria este fin de semana Tan solo un empate a cero goles Pero bueno, se sumó un punto Churupa, el colombiano, nos comenta cómo se vivió el partido ¿Y qué se siente? Pues un delantero, no hacer goles, vamos a verlo Bueno, la verdad, un poco tranquilo porque se sumó de visitante y siempre es bueno Si no, pierdes y de visitante más pues Pero la verdad, siempre salimos a buscar los tres puntos y desafortunadamente no lo conseguimos No, desesperación y frustración ni nada por el estilo Yo creo que, no sé cómo llamarlo, pero estoy bastante tranquilo, confío en lo mío Y lo importante acá es que siempre se ha ganado, siempre se obtienen los tres puntos Por más que no logre concretar ni ratificar el buen desempeño que he venido trayendo en los primeros juegos Sí, es un partido importante donde escalamos posiciones y si logramos ganar Y en lo personal esperemos estar presente en la anotación igual que mis compañeros Y a la hora de estar arriba, ser más contundente que todos ya lo han notado Y bueno, trabajar durante toda la semana en esa parte Yo creo que ofensivos sí somos porque creamos muchas opciones de gol Y a veces, no sé, a veces en el fútbol se necesita un poquito de suerte Y que no hemos contado con eso para ser contundentes Eso sí, la defensiva se comportó a la altura, cero goles Edwin Rojas ocupó la posición de Pedro Cortés en este partido Y nos comenta cómo se siente con la oportunidad que le dio el entrenador Rubén Ayala Pues ahorita el equipo está tranquilo Sí, queríamos llegar a casa con los tres puntos, si era posible con los cuatro Pero desafortunadamente no se concretaron algunas jugadas, que era lo que faltaba Pero el equipo ha estado tranquilo Y esperamos que este viernes se logren los tres puntos No, pues tranquilo, muy confiado de que sabiendo lo que iba a hacer dentro del campo Y sobre todo con la frialdad para hacer las cosas No hay que ponerse nervioso ni nada, sino que hacer lo que uno sabe Pues que en un equipo no solamente son los delanteros, sino que somos todos Pero sí falta concretar la última jugada, que es en frente de la portería Pero está trabajando en ello y esperamos que en cualquier momento los delanteros saquen la casa Inició la semana, el equipo entrenó doble sesión Con toda la actitud, todo el optimismo Porque este viernes se tienen que sacar los tres puntos aquí en la cueva, el coloso del dique Martín Valenzuela, hasta luego